Bien amigos, pues disfrutando de la gastronomía de aquí de Pachingán Estamos almorzando Chivo aquí en tal famoso Cavadas El que se venga a Quijarán, el que era mi amigo Darío Aguilar El día de hoy pues aprovechando de que venimos aquí a un mandadito al centro Y pues nos ganas de almorzar, ahora si quedaron un caldito o algo Pues vinimos a Chivo aquí con Cavadas Aquí está mi buen amigo Gusto Ríos, el tremendo gusto ¿Qué tal amigos? Les recomiendo ampliamente este negocio Un tipo muy higiénico en la preparación de los sacramentos Una atención excelente, las damas agradables Se los recomiendo, aquí en el centro de la ciudad constitucional de Pachingán A un costado del edificio Ponce, aquí está ubicado en Gran Cavada Sobrevenida Lo que es la Morelos Siempre cada persona tiene su forma de vender, ¿no? Yo creo que el modo también atrae mucho a la gente, nos cuenta chistes Y la verdad es que nos lo pasamos a gusto cuando vinimos a comer con él Saca sus chascarrillas, dijeron por ahí Y pues él se lleva con muchas personas, pero no creen que es de verdad Siempre lo hace él vacilando Ahora va a verlo usted, lo va a conocer mejor Saludos a todos los paisanos, vengan a Chivo aquí en la Cavadas Bueno amigos, acabamos de disfrutar un rico chivo con nuestro amigo Raúl Cavada La verdad que Arturo Cavadas, el que se vaya a Jicaradas Amigos pues agradecemos mucho este rico almuerzo que estuvimos conmigo un ratito Nos hiciste reír y pues la gente que nos ve y nos escucha Quiere a veces ver gente de aquí del pueblo comerciante Uno de ellos Y la gente que se quiera venir a Morsechi, ahora si es de Chivo, ¿no? Ahora si es de Chivo Y hay agua de Jamaica Y hay agua de Jamaica Amigos pues agradecerles y gracias por estar conectados con nosotros Es un puesto que está aquí ubicado a un lado del edificio Ponce en Apatzingán Aquí sobre la avenida Morelos El conocido y chivero Raúl Cavadas Arturo Cavadas Cuando la gente te viene a pedir, cuando te piden patitas que le dices No, yo no maté gallinas Que no maté un chimpiés No maté un chimpiés Pero es que lo que es común que te piden cuando te piden chivo Si ¿Pacas todos los días? Todos los días, aquí estamos Temprano, más de más, ¿hasta qué hora te vas? A la una y media, dos, está solo ahorita Desde temprano, está solo pues en Apatzingán Está difícil Pero pues bueno amigos Aquí estamos todos los días Bueno pues, me despido a ustedes Con Arturo Cavadas El que se baña aquí Carradas Saludos a todos, un abrazo En la... En la...